En San Luis Potosí hay apoyo a la infraestructura por lo que se avanza con la segunda etapa de los trabajos de conservación en 17 kilómetros de cuatro carreteras en el municipio de Cerritos que beneficiará a familias de 19 localidades gracias al convenio firmado entre la Junta Estatal de Caminos y el Ayuntamiento. El titular de la dependencia, Francisco Reyes Novelo, dijo que el objetivo es atender a los caminos de todos los rincones del estado en beneficio de miles de potosinas y potosinos quienes acortarán tiempos de traslados entre comunidades y podrán acceder a diversos servicios. Comentó que entre los caminos que actualmente se rehabilitan se encuentra San José de Turrubiartes, San Pedro de los Hernández, Derramaderos y a la Escuela Secundaria Técnica número 11 con un beneficio para más de 17 mil personas.